Chikung Vamos a hacer una secuencia completa de esta práctica de Chikung. Los cuatro ejercicios y para esto, recuerden, vamos a concentrarnos en la respiración. Bien, coloquemos nuestra mano izquierda sobre el abdomen, el pulgar a la altura del ombligo, la mano derecha encima. Y vamos a concentrarnos un momento en la respiración. Inhalan y exhalan lentamente. Relajen sus hombros. Mantengan la vista fija en un punto distante al frente. Y recuerden mantener esa secuencia de movimiento de la energía. Cuando tomen aire, la energía sube por la espalda y cuando exhalan, desciende por el pecho. Ahora haremos seis veces el ejercicio inicial. Separamos nuestras manos. Tomamos aire. Exhalan. Doblan las rodillas ligeramente. Las palmas miran hacia el piso. Enderezan las piernas. Toman aire. Exhalan. Enderezan. Toman aire. Exhalan. Enderezan. Inhalan. Exhalan. Una vez más. Toman aire. Exhalan. La segunda práctica que es sostener una esfera y trasladarla a la derecha y a la izquierda. Toman aire. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Sostienen una esfera con la mano derecha arriba. Exhalan. 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 Toman aire. Exhalan. 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 Extienden el brazo izquierdo y el derecho hacia atrás. Tomando aire, doblan el brazo mientras exhalan y ahora empuja hacia adelante. Lo hacemos seis veces. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire y exhalan. Ahora, a continuación, haremos la cuarta secuencia, que es acariciar la cola de un ave. Vamos a la posición inicial. Toman aire. Exhalan. Sostenemos una esfera con la mano izquierda arriba. Toman aire. Dan un paso. Exhalan, acariciando la cola de un ave. Toman aire, extendiendo los brazos. Gira la palma derecha. Exhalan. Toman aire. Tocan la muñeca. Exhalan. Se desliza por encima de la mano derecha. Toman aire. Exhalan. Nuevamente. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Una vez más. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Y ahora lo hacemos hacia el lado izquierdo. Toman aire. Exhalan. Vamos a la posición inicial. Sostienen una esfera en la mano derecha. Con la mano derecha arriba. Exhalan. Dan un paso. Acarician la cola del lado. Toman aire. Exhalan. Nuevamente. Toman aire. Nuevamente. Exhalan. Extienden los brazos tomando aire. Gira la mano izquierda. Exhalan. Toman aire. Tocan la muñeca. Exhalan mientras empujan. Deslizan. Toman aire. Exhalan. Una vez más. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Toman aire. Exhalan. Exhalan. Separan sus brazos tomando aire. Y exhalan. Muy bien. Gracias.